En el caso de Enriquito Cusco y de Hernán Pérez, es que la empresa creció tanto, de manera tan violeta, que no tenían tiempo. Porque yo respondo por los dos, son dos caballeros, dos señores, con una gran calidez, pero, no sé, la empresa se los llevó por el medio. Bueno, tú sabes que eso es un problema, cuando las compañías o las empresas crecen muy rápido, es tan negativo como cuando tienen pérdidas. Es verdad. Porque no hay control sobre los procesos, sobre el idealismo, sobre la cultura, o sea, se pierde mucho ese crecimiento tan... ¿No será eso lo que le pasó a Chávez y después le pasó a... No, 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 perdóname. Que es que han crecido tanto, pobrecitos. ¿Qué hace la gente cuando de repente no tenía ni un bolillo de paco de la producción y de repente tiene una limoncina con bar y todo el problema? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso fue lo que sucedió. Bueno, porque ser rico es malo, decía él. Sí. Pero para los demás, no para él. Para los demás. Sí, señor. Bueno, bueno, mira, te deseamos mucha suerte, Verónica, Verónica junto a Laura, dos hermosas damas, Laura de Ecuador y Verónica de Caricuado. ¿De Caricuado? De Caricuado, perdón. ¿Tú eres de Caricuado? Ay, qué chévere. No, no, no. Pero no importa, no importa. Donde me quieras poner, tranquilo. Es venezolana, pues venezolana. Muy bien. Atención, Caricuado, perdón. Caricuado. Ah, perdón. Caricuado. Aquí está nuestra representante. Bienvenida, de verdad. El miércoles, todo el mundo sin anestesia, seis de la tarde. Igualmente. Bienvenida. Gracias. Dios te bendiga. A mí. Igual a ustedes. Gracias. Eduardo, temas, cuéntame. ¿Qué te ha parecido lo que ha sucedido en el partido demócrata? Renunció uno de sus candidatos. Guau, sí, 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 sí. Ellos siguen de pata para arriba, como decimos en Venezuela. Sanders, de repente, cayó, recientemente, antes de ayer, violentamente, en un... ¿Cuál fue el estado? ¿Qué? En Pensilvania. En Pensilvania. Bueno, el asunto es para... Porque es ya... Ya eso es para la letra chiquita del tema. El asunto es que la verdad es que el partido anda de cabeza. Porque no encuentran una salida para lograr tener un consenso de decir, bueno, a mí me simpatiza... Pero el que le conviene al partido fue la novedad. Bueno, yo siento cierta... Cierto afecto por este candidato. Pero el que le conviene es este otro. Y digo le conviene, porque se están parando frente a un candidato que se llama Donald Trump. Que se las trae. Donald Trump cada día se consolida más su... Posición como futuro presidente del país. Y en una reelección. Y tienen que meterle... Perdón a que los que no dominan el español venezolano. Es un trabuco. Tienen que meterle un trabuco. Un trabuco significa lo máximo, ¿verdad? Como el más fuerte, el más duro. Bueno, yo les digo que le quedan ya... 11, 12, 9 meses. 9 meses. 9 meses para... Casi 9. Para ponerse la pila. Porque de lo contrario, ustedes mismos con esa actitud están provocando que definitivamente Donald Trump llegue a la presidencia de nuevo en este país. Y como siempre decimos aquí en Pañilla, no nos interesa Trump, ni nos interesa el otro o el que sea. A nosotros como latinos que nos hemos establecido aquí, lo que nos interesa es la nación. Que la nación siga adelante con el respeto que da y nos otorga la democracia por la que tenemos que luchar todos. Lo demás, bueno, será a cuento de camino. El frío nos aterró mucho y nos llegó la oleada del coronavirus. Que estaba escuchando unas personas refiriéndose al tema. Y tienen mucha razón. Han hecho del coronavirus una especie de noticia sensacionalista también. Porque es cierto, es una realidad. El virus está. El virus ha causado muertes a nivel mundial. Más en China, lamentablemente, que en otros países. Pero hay mucha gente seria trabajando alrededor del tema. Hay mucha gente que está ocupándose de encontrar una mejor salida en el tema de la vacuna. Y no están ellos solos. Los chinos por fin abrieron las puertas. Y están dando espacio a gente de Israel, a gente de Estados Unidos, a gente de Francia también. Y hay seis personas que han fallecido por el coronavirus aquí en Estados Unidos. ¿Seis? Seis. Ok. Pero comparativamente, más mueren al día y al año, proporcionalmente. Alarmantemente más por deficiencia del corazón. Por la cuestión del azúcar en la sangre, diabetes. Por, ¿qué otra cosa? Es la neumonía. Por vejez. Porque llega un momento que el cuerpecito te dice, ¿hasta qué? Entonces, yo te acompaño hasta Valencia. No puedo ir hasta Coro. No, hasta Valencia nada más que llego. Entonces, sí, es cierto. Está mucha gente en el mundo, algunas personas, enfrentados a la posibilidad de contagiarse o de agarrar el mal, como sea. Pero las cifras tampoco se puede hablar de pandemia. El Centro Mundial de la Salud no habla de pandemia. Entonces, calculando la población mundial o la población de cada país en función de las muertes que se dan, la cifra, la cifra es 0,00001. Pero no hay cifra de la cuestión del infarto del corazón, que eso es enorme. Con la cuestión de la diabetes, en fin, con todas las... Esto sin contar con las muertes que se producen por accidentes de tránsito venido del alcohol o de la droga. Sin contar la gente que muere producto de un asalto, como ocurre en Venezuela. Y en otros países también, en Nicaragua, en Cuba. ¿Qué relación tendrá Nicaragua, Cuba? En Cuba no matan a nadie. Así, los fusiles. Es verdad. Acaban con eso. Bueno, pero este, por favor, nuestra palabra, desde aquí, desde España, asumo esa responsabilidad. Y desde este programa, calma, calma. Sí, es bueno, hay que estar atento. Agarrarse las manos, mantenerse a distancia de los factibles focos de contagio, como son gente que recién llega al país, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que significa prever un peligro. Pero no hagamos de esto un grito universal de pánico. Pues vamos a ocuparnos, no a preocuparnos. Ese debería ser el eslogan que en la mente de cada uno de nosotros exista. Los médicos, los científicos, los investigadores. La ciencia mundial se está ocupando del tema, no preocupándose. Y una de las cosas que nos puede preocupar es que ya con esto del coronavirus, los besitos que se le dan a las damas, y viceversa, damas a caballeros, y eso de estar dando las manos se va a empezar a desaparecer. Y lo de caballero a caballero. ¡Epa! ¡Ay, Dios mío! Que nos parezca. ¡Aló! Perdón, perdón, perdón. Te voy a poner, entonces, te voy a poner esta canción, entonces. Está feo, está feo. La vas a feo de... Cuidado, pues. Sí, de verdad, ahora hay que tener cuidado con eso de los besitos de la cosa, porque... No, la agarrera de mano. También. Se va a acabar el saludo. ¡Chuy! Hola, mucho gusto, ¿qué es eso? Hay que estar con otra cepa. Sí, no, eso... Hay toda una propuesta de que acabar con los saludos mano a mano, y también los besitos en él. Como nosotros en Venezuela somos muy cariños ceros, nosotros nos saludamos con un beso en la mejilla. Bueno, en Europa hay países donde se saludan con dos besos, los rusos, los italianos. Bueno, pero con nosotros se va a acabar el asunto de la besadera y del saludo de mano. Incluso, creo, que cuando te presentan a alguien, le digas, no te doy la mano por prevención. Claro. Y se lo diga, claro. No, 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 el puñito así será. Sí, sí. Bueno, pero nada, lo que dijimos, vamos a ocuparnos, no a preocuparnos. Así es. Porque esa preocupación también le puede hacer daño completo a la humanidad. Fíjate la torpeza de lo que acaba de pasar en la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York ha caído de manera absurda, lo acaba de explicar una persona que conoce el tema. Es absurdo, es ridículo. Claro, cuando vieron que Facebook y cuál es la otra que era una empresa, Instagram, no sé cuál es ella, empezó a bajar, bajar, bajar. Claro, ¿cómo no va a bajar? Tiene lógica. Pero la recuperación se va a dar en la bolsa y en el mundo entero. Vamos a tener fe en la humanidad. Y la humanidad va a reaccionar de manera positiva ante este drama. Así es. Bueno, tenemos un invitado. Voy a colocar una canción brevemente. Y volvemos con nuestro invitado porque preguntamos, ¿dónde, dónde? ¿Viene mañana o no? Sí, sí. Mira, por cierto, yo estaba... Yo veo que eso afecta la economía de la Florida. Porque conozco varias personas que tenían pautado venir a pasar vacaciones en Florida, ahorita en marzo, y todo el mundo tiene congelados sus viajes porque ni por error van a venir a agarrar el coronavirus. ¿Mi hijo iba para Japón y lo cambió? Claro. Entonces, pero Florida particularmente es un estado que depende del turismo. Fabrizio Silvia, con furia. Los aviones. Silvia. Los aviones, los baños, los carros. Los hoteles, todo. Hay que tener cuidado. Dile a ese chico que está con la guitarra que pase, por favor. Gracias, nos vemos mañana. Gracias por la invitación, Chávez. Que no sea bellísimo, no? Reina, mujer de mi abuela. Feastro. Pero buenísimo. Me gusta ese título, señor Estesa. No sé yo. Y me gusta. Hay que decirle, bueno, yo le prometí a Rafael que le iba a transmitir en vivo. Claro. Mira, ahí te deja eso ahí. ¿Qué pasó? Que no fue... Si usted se ha ido, doctor, gracias. No puede, ¿por qué? Porque no sé si me va a transmitir por vivo. ¿Por qué no? No, ahí no, aquí. Vivo. Ahí está, vivo. Aquí está. Dale. ¿Qué sentí mi cámara? Gracias, Juan. Ah, de verdad. Ahí está, amigo. Ahí está, ahí mismo lo dejan, ¿sí? Ahí está, ahí. Ahora, lo que tengo que hacer es porque a lo que prendió. Oye, ahí está. Ahí está, vivo. Mire, yo estoy aquí en vivo también. Y la cámara ahí. ¿Esa es la cámara suya, doctor? ¿Esa que está ahí? ¿Esa? Esa. Sí, esa. Yo estoy en esa también, ¿no? Sí, eso, los dos. Arrímate un poco, métete un poquito más hacia allá. Rafael, que toca guitarra, ¿qué más? Quiero hablar sobre la disquera que yo acabo de iniciar. Y junto con la disquera acabo de cenar como que es un... El primer sencillo de mi hago. Yo quiero que más hablar de la disquera. Las oportunidades para una persona que no tiene como que el... ¿Un productor? Exacto, que no tenga productor y que no tenga como que el dinero necesario para poder pagar una producción musical. Yo le quiero darle como que la posibilidad más fácil, más económica. Ok, perfecto. Para esos músicos venezolanos que... Ahora, ¿tú querés decir el nombre? Rafael Gil, Rafael Gil, perdón. ¿Tú mantienes ese nombre como un artista? Sí. Ok. ¿Dónde, dónde, un gran éxito de los Darts? Seguí sonando para ustedes en el programa de Eduardo Serrano. ¿Qué te pareció ese tema, Eduardo? ¿Dónde, dónde? ¿Qué le recuerdo? Carlos Moreano. ¿Qué grupo tan excelente los Darts? Sí, señor. Era un grupo que marcó una época y que nos deja... ...una huella artística muy importante. El talento venezolano que, por cierto, lo tenemos aquí en cabina. Sí, señor. Hoy tenemos en cabina a Rafael Gil, Rafael Junior Gil. Él es un joven, él es hijo de Rafael, un gran amigo Rafael, el dueño de Los Roques, que aprovecho para decirles... Que este programa llega a ustedes por una cortesía de... Los Roques. Los Roques es un lugar, vuelvo a decir, lo comentaba ya con ellos, decía, Es que a Los Roques no vienen clientes, a Los Roques vienen amigos. Y es que hay que estar ahí varias veces para ver la cantidad de gente amiga de Los Roques, ¿no? Amigos entre ellos, porque amigos entre ellos, entre nosotros somos muchos. Pero amigos de Los Roques, lo que significa ser amigos de Rafael y de su familia, Los Roques les da la oportunidad de saborear exquisiteces con una comida venezolana y también con cierto matiz de Colombia, ¿verdad? Sí, es un restaurante colombiano y venezolano, un restaurante mixto. Exacto. Y lo que van a saborear es, tiene esa preparación con el cuidado de la cocina casera. Aunque tiene un chef muy calificado que es tu hermano. Hermano Luis. Exacto, Luis. Él se esmera en mantener una especie de nivel en sus platos. Y es ese sabor exquisito que les brindan a ustedes, especialmente en los productos del mar, el pescado sobre todo. La fosforera también. La fosforera que es... Mi fosforera. Acuérdate, Eduardo, que es mi fosforera, mi plato preferido. Por favor amigos, como siempre digo, no se la tomen. No la pidan. Déjenla allí que se es mía. Bien, bueno, aquí estamos contentísimos porque tener a Luisito, ¿me puede decir Luisito? Rafael, Rafael. De Igor. Rafael, es como estar aquí entrevistando un hijo. Rafael formaba parte del equipo de trabajo de los rockers. Él hizo una especie de pausa hace ya un tiempito atrás y se dedicó a la música. Hoy en día ha avanzado mucho. Tanto avanzado que tiene su propia productora. Correcto. Cuéntanosle eso. Mira, esa productora... No, tranquilo. Toda esa productora inició... Estaba hablando de la universidad. Estaba iniciando ya la materia que se llama Music Business, que es de la industria musical. Y ellos me mandaron a hacer un trabajo, una tesis, una tesis final, en el cual yo tenía que sacar 100%. Ahí, porque si no, la materia me iba a quedar. Y yo no sabía qué, o sea, qué iba a inventar allí. Entonces, el profesor se acercó, si ya independientemente conmigo, mira, ponte a pensar, ponte a leer un libro. ¿Qué crees tú que pueda cambiar la industria musical en el futuro? Hoy en día, tantas posibilidades que tenemos de usar muchas herramientas que usan los profesionales. Después me metí en internet, leí libros, empecé a hacer cosas que a mí me gustan, que es lo que es componer y grabar. Y de verdad que, como el mundo ha cambiado bastante, la tecnología ha avanzado bastante, que nos ha dado como que la oportunidad de comprar instrumentos y máquinas, equipos que usan los profesionales, dando la facilidad de nosotros, los músicos, componer, grabar y producir. Y producir, exacto, en el cual uno tenía que estudiar mucho para eso. Hoy en día, te puedes meter en YouTube y hay profesores aparte que, mira, tienes que empezar así, y tal, 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 tal. Y antes de empezar la universidad, ya yo tenía como un conocimiento. Tenía como un conocimiento para grabar en esos programas profesionales. Claro, empecé a la universidad, ya me enseñaron como unos detalles más importantes. Y yo recuerdo perfectamente que yo gastaba como 60 dólares, nada más por la hora, en grabar. Este, porque para grabar una canción, necesitas horas para grabar la batería, horas para grabar la guitarra, el bajo. Y si tú no eres un músico, si tú no eres un bajista, necesitas contratar a otra persona. Y que la producción ya es muy grande. Hoy en día, con la tecnología, podemos hacer, un solo músico puede grabar todo. ¿Me entiendes? Ajá. Y nada, este, yo, ahí fue que yo empecé a arrancar la disquera independiente. La facilidad de registrar las canciones, la facilidad de vender las canciones por las plataformas digitales, lo que es Spotify, iTunes, YouTube. Este, la facilidad de hacer videos musicales con los programas que traen las computadoras, que ha ayudado a las personas, a esos artistas a crear su futuro. Ajá. Y todo eso es lo que yo he aprendido. Creo que tantas lecciones que he tomado, se me ha acumulado en la cabeza. Lo que quiero decir es que gracias a la tecnología y la oportunidad de tener todas esas herramientas, me ha ayudado como que a saber todo en cada campo. El campo del video, el campo de producción, el campo de la industria musical, el campo de grabar y el campo de saber cómo vender las canciones, me ha ayudado a unir todo eso y crear una disquera independiente. Yo con mi disquera empecé, eso empezó primero haciendo videos musicales. La gente me contrataba, ay, Rafael, ayúdame a hacer un video, tú que eres experto haciendo, editando videos. Y allí fue donde empecé. Como también sé mezclar las canciones, masterizarlas, grabarlas, hice una mezcla entre grabar videos y grabar, hacer producción musical. Ya cuando me meto ya más a la industria musical, de vender canciones por la disquera, por las plataformas digitales, ya todo eso se transformó en una disquera independiente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya. ¿Y a dónde te puede conectar la gente contigo? A través de Instagram. Ahí está toda mi información, mi contacto, mi Gmail. Repíteselo. Sí, es AudioHeal en Instagram y en Real World Records en Instagram también. Pueden enterarse ahí en lo que es la información. Pueden escribirme a través de que sale mi información, el número de teléfono y por el email. Ok. Hacemos todo tipo de producción, videos musicales, producción musical, arreglos musicales. Me parece extraordinario que estés dando la oportunidad a esa gente que recién comienza, que es la etapa más difícil. Y tú le estás abriendo un camino con facilidades, con oportunidad en todos los campos. Bueno, anímese, conéctese con el señor Gil, que es todo un señor ya de la industria, de la producción musical, para que él les dé esa mano que están necesitando. Y tú cantas también, Rafael. Sí, de hecho, todo inició cuando escribí mi primera canción. Tenía yo como unos 14 años. Yo no me considero como un cantante. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿La canción? Uff. La primera canción se llama Mucha Gente. Esa la escribí y como no tenía un cantante, porque yo no era cantante, yo siempre me inspiré, la compuse. Y como no tenía un cantante que pudiera cantar mi canción, pues yo mismo empecé a cantar esa canción. Y desde ahí fue que arranqué como cantante y compositor. El tema que acabas de lanzar, el último. Se llama Solo Tú. Solo Tú. ¿Este que tiene al fondo? Esa que está en el fondo. ¿Viste? Esa es una producción original de Real Gold Records, de mi serie independiente. Ajá. Y ya está a la venta. Ya está a la venta. Ya es el primer sencillo de mi álbum, Inicia. Bien. Ya me el álbum inicia como que el principio de mi carrera, como el primer álbum de la disquera. Correcto. Es un álbum de 12 canciones y cada mes voy a estar estrenando una canción. Ya el sexto mes voy a estar publicado todas las canciones del álbum en Spotify, en YouTube, ya estamos trabajando con el video musical. Y ya están producidas esas. Ya están producidas todas las canciones. Wow. Matrizadas y arregladas. Sí. Matrizadas ya no existen, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. Matrizadas, sí, claro. Eso se hace al final de la mezcla. Ah, ok. ¿Qué es matrizar? Que yo no entiendo. Primero se hace la mezcla. Es cuando tú grabas todos los instrumentos. Se mezclan todos los instrumentos. Exacto, todos los instrumentos y le haces como un arreglo final en esta partecita que subele un poquito más volumen. Vamos a hacerle un eco. Vamos a hacerle una comprensión al audio. O sea, el arreglo como que detalle importante para que el sonido suene algo más natural. Eso es matrizar. Eso es masterizar. Eso es el mezclo. Mezclar, ajá. O sea, ya la masterización es cuando ya estás trabajando con los ecualizadores para que ya el sonido empiece como que más potente. Para no, eh, ese es como, ese es el trabajo final. Para que el sonido quede más potente, más fuerte. Más sólido. Más sólido, exacto. Ok, ok. Este, bueno, vamos a aprovechar. Te voy a aprovechar. ¿Qué le recomiendas tú a la gente joven como tú, emprendedora? ¿Qué, qué? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Fee en sí mismo? ¿Buscar oportunidades? ¿Meterse a chavistas? ¿Qué? Mira, no, este, yo he aprendido tantas cosas y yo creo que lo más importante es saber calcular el tiempo. Para tener una disquera independiente se necesitan muchas cosas. Pero para hacer, digamos, que ir a tu disquera, un muchacho que tiene una guitarra, más o menos, tiene capacidad para componer, para tocar, pero no lo conoce nadie. A través de él va a reconocer la gente porque va a estar en tu disquera. ¿Qué le dices a ese joven que de repente está perdido? Tengo la guitarra, tengo la canción, tengo la letra, tengo la música. ¿Y a dónde voy? Bueno, tenemos la plataforma más importante de lo que es el Instagram, que es una plataforma que todo el mundo lo ve. Hoy está hasta pagando para que la propia red social se haga vista en todo el mundo en lo que esté relacionado con la música. Yo me meto en Instagram, pongo en el restaurante, y sin yo seguir a otros restaurantes me salen de la nada. Si yo buscarlo me salen como que publicidades. Correcto, correcto. Y bueno, quiere decir como que tiempo también. Porque para alguien que quiera hacer también una disquera, yo me tardé como que unos cuatro años para poder comprar cada equipo. Porque no es fácil comprar todo a la misma vez. Un micrófono puede costarte 100 dólares y eso nadie lo tiene. A mí me costó bastante ahorrar esa plata para poder comprar ese micrófono. Pero yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo todos los detalles que uno necesita para poder emprender un negocio. Y eso fue lo que a mí me pasó con el Real World. Excelente, excelente. Bueno, aquí estamos escuchando otro tema tuyo de nombre Tu Pasado, Mi Pasado. ¿Has escrito por ti? Sí. ¿Has escrito por ti? Febrero ya se fue, ¿eh? Sí. Esa es una de mis canciones favoritas por los momentos. Hasta que, bueno, estrenen la otra. Una canción como que muy sentimental. Creo que me metí mucho, me abrí mucho. ¿Una historia personal? Una historia personal, claro. ¿Qué nombre tienes? Bueno, todas mis canciones, Tu Paso, Mi Pasado. Todas mis canciones son escritas por mí. Son obviamente... Una historia. Una historia. Una historia trata de mí todas mis canciones. Pero ese tiene un buen mensaje de que cada persona tiene un pasado y que tenemos que aceptarlo y empezar a construir un presente para el futuro. Eso, eso. Me parece excelente porque eso acaba con el machismo, que me ha hecho mucho daño, sí. Con quién te identificas como cantante, como músico, con qué estilo y con quién. Con quién, como un ídolo que yo tengo. Sí, exacto. Mira, este... Eduardo Serrano. No, de los actuales, de los actuales. De los actuales. De ser el Fernando Colón. Mira, yo siempre hablo mucho de eso con mi novia, que quién es tu artista favorito, y yo de verdad que como músico y productor, yo tengo como que no... Es difícil para mí seleccionar alguno. Bueno, obviamente, creo que el primero de todo es Franco De Vita. Guau. De verdad que, o sea, sus canciones... Quisiera yo escribir canciones como él. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Quisiera. Lo vas a hacer. Este, dilo, declaralo al revés. Voy a ser como Franco De Vita, o superior a Franco. Oye, pero que no se moleste, porque la verdad que lo aprecio mucho, la verdad que no lo aprecio muy bien. Pero... No, pero no se puede molestar, no se puede molestar si aparece alguien muy bien. Pero eso es estupendo. Sí, justamente ese es el camino a la vida, el reto de que alguien te va a superar. El asunto es transformarse en enemigo del que te va a superar. Eso ahí no está el tema. El tema es seguir la ruta, su ruta, y si alguien la supera, bueno, pero ¿cómo es la carrera? Alguien llegó primero, bueno, ¿quién? ¿Otro tipo? Bueno, yo llegué a seguir. Uno siempre está buscando la oportunidad, y uno tiene que tener la oportunidad, y la gente que está delante de uno, uno tiene que dársela, ¿no? Porque si no, imagínate, no hay generación de relevo, entonces... Tú que has estado tan ligado a la música, Edgar, desde tu mismo comienzo, hasta el presente, y no con un solo género, con todos los géneros habidos y por ahora, todos los estilos, ¿qué le recomendarías tú a Luis? Vamos a escucharlo. A Rafael. A Rafael, bendito. Vamos a escucharlo. Eso se llama Solo Tú, con nuestro invitado Rafael Gil. Mira, todo tipo, la música tiene algo muy especial, si bien sea la gossanova, la salsa, el merengue, las baladas, como esta. Cada uno tiene su estilo, y yo noto que él definitivamente, como canta, autor, tiene ese espíritu de romanticismo, ¿cierto? Sí. Eres romántico, ¿verdad? Y esta música cala muchísimo, la música romántica. Franco De Vita, Don Gilberto Santa Rosa, Los Darks, que acabamos de escuchar hace un ratito. Entonces, estás en futuro, tienes futuro, porque esto es lo que gusta. Hay un chiste, como dice, tú tienes futuro, pero arranca de una vez. Sí, de una vez, bueno, ya arrancó. Sí, señor. Yo digo que, bueno, todo músico se define con lo que escucha. Yo, bueno, desde pequeño he escuchado canciones románticas como Franco De Vita, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, y eso como que me ha ayudado a lo que es desarrollarme con lo que es la composición, con la letra, y no me he llevado como a otro género. Como productor me encanta todo tipo de género, pero como yo me materializo más con la balada y el rock. Muy bien, muy bien. Como joven, como que eres joven, no, pero para lo que te voy a preguntar, como joven, que este es un país y el mundo entero es una tentación, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que hoy en día, desafortunadamente, sucumben ante la droga? ¿Qué les dirías? ¿A la droga? Mira, no a mí, a tus congéneres. Sí, a la gente de tu generación. Exacto. Todos tenemos problemas, no sabemos cómo superarlos, pero mira, a mí la música me motiva todo y me aleja de lo positivo. Eso es lo que le digo de mi personal. Te aleja de lo negativo. Perdón, de lo negativo. Exacto. Este, yo nunca, o sea, no sé, porque nunca he tenido una experiencia sobre las drogas. Ajá. Gracias a Dios, o sea, tuve, tengo unos padres que me han educado. Desde pequeño siempre me han dicho que muchas cosas, no vayas a tomar cosas que te estén prestando, ni nada de eso. Pero, o sea, yo desde el corazón le diría que a esas personas, a esos niños que no tienen padres, que traten buscar en el corazón que es lo que lo más les gusta. Porque eso es lo que lo más les gusta, es lo que le pueden como que formarlo para el futuro, y centrarlo, y tenerlo ocupado en hacer. Porque cuando uno está haciendo lo que a la edad le gusta, es lo que más se ocupa en eso, y se olvida de todo lo negativo. Eso es lo que yo le diría a esos jóvenes. Ok. Esa va a ser la letra de tu próxima canción. Un compromiso que tienes conmigo. Ok, seguro. Dedícale una canción a tus amigos, por juventud, que se alejen de las drogas, de forma romántica y de forma chévere, así como tú lo sabes hacer. ¿Enamores o las drogas? Sí, afortunadamente. Este... Una droga legal. Sí, legal. Sí, legal. Y contagiosa. Y contagiosa. Y burlosa. No, no. Y todo determinado cosa como gozosa. Sí, señor. Los roques. Los roques. Los roques. Recuerden que este programa llega a ustedes por cortesía de los roques, la especialidad de... ¿Hasta dónde está abierto los roques? Hasta las nueve. Nueve de la noche. Nueve de la noche. Estamos fritos. Los lunes. Los lunes siempre salimos de aquí muertos de hambre. Y queremos ir a los roques, pero mañana, mañana... ¿A qué hora abren? Todos los días abren a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Oye, espectacular. Y los domingos hasta las seis de la tarde. Domingos hasta las seis. Los domingos hay música en vivo, ¿no? Sí. Sí. De hecho, hay música en vivo de dos personajes. Excelentes músicos. Uno es cuatrista. Se llama Jorge. Otro es el violinista. Lo que hacen es tocar canciones venezolanas, dándole ese ambiente. Ellos como que con cada música, ellos se dan como que rodeado, como... Viajando por toda Venezuela. Viajando por toda Venezuela. Son excelentes. Son excelentes. Bondongo, ¿verdad? Bondongo. Bondongo ensemble. No, Sancocho ensemble. Ah, Sancocho ensemble. Parecido. Bueno, Sancocho, Bondongo. Sopita ensemble. Miren, ¿cuándo te vamos a ver en vivo a ti ahí en... Si quieres, hablamos con el dueño del restaurante. Yo soy amigo de él. Yo soy amigo de él. Yo te puedo promocionar con él. Mira, primero estamos en la producción... Es más, se llama igual que tú. Sí, bueno, no se pueden confundir. Primero estamos tratando con la producción musical, lo que es la... Lo comercial, en lo que es las publicidades de cada canción. Ya cuando termine de tener cada canción, empezamos a arrancar con los conciertos. Hay un concierto en vivo, con músicos profesionales, venezolanos también. Va a estar... Siempre me presento en 305 Music Lab. Una academia, un colegio de música que se encuentra en el Doral. Ok. Pero siempre me presento ahí, cada vez que hago un álbum, hago mis conciertos ahí. Y también para todas las personas que vienen conmigo a grabar, a hacer sus canciones, los nuevos artistas de Real Bowl van para allá a presentarse también en 305 Music Lab. Bien, solo quiero agradecerte que hayas venido al programa, que nos hayas regalado esta información de tu... No, agradecido. ...del trabajo que estás haciendo. Cuenta que la emisora pondrá tus temas y te vamos a promocionar todo lo que podamos. Y esta es tu casa. Eduardo, Eduardo, si me lo permites... Sí, claro. Porque este es tu programa, no es mío. Ok, exacto. Pero sería muy interesante escucharlo en vivo un par de minutos que nos quedan con su guitarra, porque López trajo su guitarra. Sí. Yo aprovecho para entonces decirle a mis queridos jóvenes, porque además ya tengo la autoridad por la edad suficiente como para hablarles, por favor, a aquellos jóvenes que nos están escuchando en este momento y que desafortunadamente hayan sido visitados por la tentación de la droga, yo les pido hagan un alto, un alto, una pausa y pregúntense en esa pauta si tiene sentido seguir adelante con esa mentira que es la droga, con ese daño profundo que es la droga y seguir el consejo que le acaban de dar. O sea, vayan a su corazón y él les va a decir cuál es el camino a seguir, que no es precisamente el de hacerse daño y el programa es una muerte acelerada. Ni hacerle daño a los demás también, porque a veces le hacen daño a la familia. Tienes razón, tienes razón, hacernos culpable de matar gente, incluso por estar drogados de armar un automóvil a 100 millas por hora, ¿no? Así es. Quieranse, quieranse, que el resto del país los necesita, necesita el talento que se tiene y esa capacidad de amar al ser humano. Así es. Cuéntanos, Rafael. Bueno, solo tú, ese es el primer sencillo de mi álbum Inicia, es compuesto y escrito por mí, ¿ok? Y con todo su permiso, señor Eduardo. Claro. Pero aquí tengo mucha gente que han estado todavía en contacto con nosotros, a veces se lo agradezco, la verdad, y vamos a este tema, se lo voy a dedicar a todas esas personas que han estado ahí todavía. Ahí, y ahí en las cámaras de YouTube también. Y ahí estás por ti. Aquí, mira, aquí están. Gracias por estar en el video con nosotros con Eduardo Serrano. Me agradezco y aquí le dedico estas canciones a ustedes, ¿ok? Solo tú, pudiste adueñarte de mi mente, porque te pienso desde enero. Hasta diciembre, ya no hay calendario, tan pocos horarios, en que no dejo de pensar en tus dulces labios. Por ti hasta surfeo entre las horas de tu amor, y si creas un tsunami sin salvavidas en mi corazón, te hago el truco 360, sin darme vuelta a la cabeza, si me ahogo en la orilla, quiero que sea en tus piernas. Una canción muy guareña. Muy bien, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, de nuevo, gracias. Gracias. Y te queremos desear todo el éxito que te mereces. Gracias. Y sé que lo va a disfrutar. Gracias, gracias por ser los primeros en darme esa entrevista que inicia, este comienzo. Y la verdad que se lo voy a agradecer. Bueno, no, a la orden. Y bueno, por aquí encuentras un medio importante para poder desarrollar tu carrera y tus éxitos. Así que cuenten con nosotros. Salud y éxito para ti. Muchas gracias. Rafael Gil, no olviden ese nombre. Rafael Gil, cantautor venezolano de La Guaira, ¿no? Y bueno, Eduardo, nos vamos promocionando al gran amigo Antonio Yerandi, que mañana debuta aquí en Panjía. Mañana Antonio Yerandi, ese gran amigo, debuta aquí, martes, 3 de marzo, ese nuevo programa que se va a llamar de todo, un poco y mucho más. Entonces, conozco a Antonio desde hace muchísimos años. Es un hombre con una base gigantesca de experiencia en este mundo, de la radio, de la televisión y especialmente del cine. De una vasta cultura y con una agilidad mental muy particular. De manera que los invito a disfrutar sobre todo, no solamente se van a informar de cosas muy interesantes, sino que la van a pasar muy bien porque Antonio tiene una gran habilidad de construir el humor desde sus palabras y desde su anécdota, la que esté refiriendo. Es un espacio que presentará a muchos invitados importantes, quienes nos van a transmitir sus experiencias haciendo un puente entre todas las generaciones de ayer, de hoy y de siempre. O sea, esto va a ser todos los martes, por acá, por Panjía, desde las 5 de la tarde. Usted va en su automóvil, pone su teléfono y se conecta con nosotros. A partir de las 5, cuando ese tráfico esté pesadísimo, Antonio va a estar con ustedes allí en Panjía, a través de su programa que se va a llamar de todo, de todo un poco y mucho más. Antonio Yerandi, no lo olviden. Exacto, eso es. Listo. Bueno, será hasta el próximo lunes, Eduardo, gracias. Excelente como siempre, ¿no? Mira, yo felicísimo de haber estado hoy. Y con este joven que realmente promete y que, bueno, nos gustó mucho darle esa patadita de la buena suerte tanto a él como a su compañía, a su empresa, a su disquera, ¿no? La disquera. Exacto. Vamos a desearle muchísima suerte y mucho éxito. Y ahí le dejamos el tema, un pedacito, y ya viene Leonor Mendoza. Nuestra querida Leonor, con Mujeres en Acción. Un abrazo, Edgar, y bueno, será hasta el lunes. Un gusto, hasta el próximo lunes, Eduardo. ¿Cómo vas a soportar aquí hasta el lunes sin mi presencia? Yo no creo que pueda, así que vamos a ver qué hacemos. De lunes a viernes, Eduardo Cerrano. Gracias, feliz año para todos. Igualmente. A todos, a todos, mil grauos. Uy, esta luna no me favorece. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Y por haber compartido hoy esta transmisión en vivo, a través de Instagram. Y por lo más que con el ahorro cerrano. De verdad lo quiero mucho. No puedo hacer ni siquiera una mención. Pero a toda esta gente maravillosa que se toma la molestia de hacerme saber que están en conexión con nosotros. A todos, a cada uno de ustedes. A su fin, la mitad de la edad. No dejen de hacerlo. Me hacen muchas falta. Saber que los pueden conocer me hace muchas falta. Gracias, será hasta el próximo lunes. No, muchísimas gracias, de verdad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nada, nada, nada. ¿Tenemos dentro? ¿Tenemos dentro, Fred? No, no, no. No, en otro programa, sí. No, 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 no. Este terminó y arranca el otro. Saluda, papá. Seguro, claro que sí. No sé si estoy dejando bien este micrófono. Esta vez. Hola, ya lo hay. Sí, ya lo hay. Para qué. Enrique, se llamaba Claudio. Claudio Lara. Y, ¿cómo va? Y, Anitta, vienes aquí y la chica. ¿Anitta, ven? Sí. Anitta y la chica vienen. Sí. Usted ponla a ella aquí y haga otra. Ah, claro. La pones en esta forma. Ah, ok. Entonces la pongo aquí y a Claudio. Voy a sacarte del aire para que arranque cuando quieras. Ponme un promito mientras. No, exacto. Mientras. No, ahí está todo armado ya. Ya lo tienes. Ajá. Pero quiero que te organizes ahí tranquilita. Ajá. Feliz año para todos. Gracias. Gracias. No, no.